¿Qué es necesario para educar hoy? Hacemos referencia fundamentalmente a todo aquello que es el refuerzo positivo, la validación, la aprobación, el estímulo, potenciar, empujar, apoyar a los hijos, toda la parte afectiva de tocar, besar, acariciar, reírte con ellos, jugar con ellos, todo lo que hace que un hijo se siente importante para un padre o para una madre. Y cuando hablamos de autoridad hacemos referencia a todas las normas, los límites, las reglas y las responsabilidades que le tienes que ir indicando en su vida y pidiendo que vaya adquiriéndolas, que no le va a gustar pero que son necesarias para su educación. Y las dos cosas combinadas, el amor y la autoridad, es lo que hace que se eduque de una manera sana. Tú eres el que más quieres o la que más quieres a tus hijos, pero también eres el que más o la que más tienes que educar a tus hijos. Y habrá momentos de amor y ternura y habrá momentos en donde hay normas, límites y consecuencias si no han cumplido una serie de pautas y de límites y de normas y de reglas. Lo que educa es la combinación de las dos cosas. Si educáramos solamente con amor, hablaríamos de sobreprotección y haríamos niños sobreprotegidos, que se convierten luego en algunos de ellos en adolescentes, tiranos y en adultos débiles. Y si educáramos solamente con la autoridad, haríamos personas resentidas, resabiadas, duras, rígidas, etc. Por lo tanto, lo que educa hoy es la combinación de estos dos grandes ámbitos, el amor, la parte efectiva y la autoridad con las normas, límites y responsabilidades. Cuando tu hijo te diga, es que tú me amargas la vida o es que ya en casa no soy feliz, pues en cierta forma para tus adentros dite, bueno, algo bien estoy haciendo, porque no todo es amor, no todo es considerar todo bien y que no todo es sobreproteger. ¿Vale? Por lo tanto, mucho ánimo en este momento de educar con el amor y con la autoridad. Nos vemos el próximo lunes con el siguiente vídeo que será el amor sano a los hijos. ¡Feliz semana!